Dura, yo te doy mi amor y te doy. Dura, dura, dura. Mueve la máquina, la máquina de baile. Si no tiene a nadie, no te pa' que me tocan. Los peces de juguetes se sienten en el aire. Compá, te pongas tú mi pelo, vamos a ir. Se acabó de vos, a veces canta rosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres honga rosa. Si me ha perdido eso, ves que estás hermosa. Te voy con mi mamá y te subo la descoza. Tienes mal y toque, toque, toque. Miren, yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Tienes mal y toque, toque, toque. Desprendo una vez, me estén los de mi alma y decir la dura. Dura, 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 dura.